para el programa hoy te tenemos un wishlist de navidad ya llegó la hora de comprar ya la hora de quemar plata por así decirlo y si eres un gamer serio no importa cuál sea tu presupuesto siempre hay algo perfecto para ese budget empezamos ya digamos que estás muy apretado de budget y te quieres regalar algo quieres regalarle algo a alguien y solamente tienes menos de 15 dólares te puedo recomendar y arrancamos nuestra lista con estos cases para consolas lo cual están muy cool se ven bastante bien y el precio está bastante razonable además de esto recuerda que playstation 3 tiene una línea de favoritos la cual está muy brutal son juegos buenos que han salido este año y están solamente 20 dólares así que si quieres hacer un buen regalo que no te cueste mucho ya tiene una opción digamos que agraste un poquito y tienes la billete un poco más volgada por así decirlo de un poco más con más dinero te puedo recomendar varias cosas ahora sí te puedes comprar un croncast el cual está muy brutal ya lo habíamos cubierto aquí y es una excelente compra dado que no solamente a los gamers les puede gustar sino que es algo que sirve de muchísima utilidad para tenerlo en tu living room o en el televisor de tu cuarto además de esto si tienes un budget de cerca de 50 palos te puedo recomendar varios juegos por ejemplo de las ojos está buenísimo bajó un poco de precio también está la saga de lo ford si no la jugado si tiene que regalarle a alguien que sepa que no ha jugado no vas a fallar con ese juego a pesar que el juego tiene rato adelanzado gran turismo también es otra opción acaba de salir el gran turismo nuevo así que piénsalo y también grand theft auto 5 de uno de los mejores juegos de este año puedes también regalar membresías tanto de box live como de playstation polos las cuales ambas por separado cuestan 50 dólares y son por un año y en el caso de plus lo muy cool es que tienes muchísimos juegos y muchísimos demos los cuales vas a poder jugar a lo largo de ese año este un regalo con el que no vas a fallar si tiene el 250 dólares que puedes comprar como hay un par de bonos de consolas de la generación séptima la generación que acaba de ser relegada por ejemplo está el bundle del vita que está muy cool lo están vendiendo black friday en 175 ahora ha regresado a precio a 25 quizás si lo vayan a bajar nuevamente pero eso es un bundle que puedes considerar además está el envidia chill por 250 dólares esta consola está muy cool puede hacer remote play además tiene android gaming que es otra cosa muy hard y puedes hacer streaming desde el mismo envidia chill hacia tu televisor si quieres tener una experiencia mucho más por así decirlo tamaño familiar trabajaste todo el año te la sacaste ahorrando por así decirlo y tiene introducido 500 dólares para quemar se pudo recomendar varias formas primeramente recuerda que las consolas de la séptima generación lo que es el ps4 y el ebook 360 todavía les queda tres años de vida así que si quieres invertir en eso está cool y hay unos buenos muy buenos sin embargo estos bundles su precio está 100 dólares por debajo de lo que es la consola de próxima generación más barata que el ps4 cual te lo puedes conseguir por 400 dólares pone 60 más otro juego y ya está completo está hecho para navidad el el box one está en 500 dólares pero lastimosamente no lo vas a conseguir por menos de mil palos en este momento así que te recomendaría esperar con el 1 a que bajes el precio y bueno hasta aquí el programa de esta semana puedes comentar acá abajo si algo se quedó fuera de esta lista si tienes alguna duda también comenta acá abajo y ahí estaré yo dándote ahí un consejo si te interesa estamos en un holiday muy bueno acaban de lanzar muchas consolas nuevas hay muchísimas cosas interesantes para regalar y ser regalado así que estás en el momento de hacer una excelente compra comprar algo muy diferente y ten cuidado ten cuidados y lo que vayas a comprar miren que te va a gastar bien ese dinero recuerda darle share y like a este programa y nos vemos la próxima semana aquí por frente